Diversas denuncias han llegado al departamento de prensa de esta empresa Telenor, de ciudadanos que se quejan de la contaminación de la cañada grande de esta ciudad como de Río Jaya. Ante esta problemática, el director del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento Local, Fulvio Ureña, asegura que retomarán a final de este mes de febrero el plan de limpieza que se inició en estos lugares. Ese plan continúa a final de cada mes. Ahora lo vamos a retomar en febrero. La limpieza nuevamente del Río Jaya junto con Móvil y demás instituciones. También hacemos el llamado a la Fundación Río Jaya que se integre a estas labores. Con relación a las cañadas, siempre hay una brigada limpiando todos los cabezales de los puentes que dan a la cañada grande. No obstante, vemos que continuamente los ciudadanos tiran desperdicio a la cañada y la entaponan. Hacemos un llamado a todas las personas que viven por ahí que por favor no tiren los desechos, las basuras a la cañada porque van a entaponar los puentes y eso provoca entonces que se inunde el área donde ellos mismos viven. Pero todas estas jornadas se van a continuar y estamos continuando con esto y estamos haciéndolo porque tenemos un compromiso con el pueblo. NTN, Robinson Palanco